En realidad yo creo que lo único que cambia es que nosotros utilizamos palabras un poco diferentes, pero tampoco cambia la manera de hablar. ¿Se te ocurre algún ejemplo de palabras diferentes? Los mayores, por ejemplo, en vez de decir columpio, dicen cambullero. Y esa me gusta. ¿Y los padres ya no lo dicen? Bueno, alguna vez así de cachón de eso, pero que no son palabras que se hayan olvidado, que aquí a cualquiera que le pregunte va a saber lo que... o deberían, porque si no... ¿Qué tal consideras que se habla aquí el castellano? Comparado con cómo se escribe, nos comemos algunas letras, pero no creo que hablemos mal. ¿Notas diferencias, aunque ya has dado algún comentario en ese sentido, ¿notas diferencias con pueblos vecinos? Sí. ¿Por ejemplo? En cada pueblo tienen sus palabras y, aunque más o menos hablamos todos igual, pero siempre hay algo que los diferencia. Y más o menos por la manera de hablar, ¿eres capaz de identificar, primero, si alguien es de fuera, y segundo, más o menos, ¿de dónde es? Bueno, aquí en algún pueblo de Enceclavín, en Garrovilla, le da la Garrovilla, y así aquí más pueblos, así que se diferencien. Zarce de Clavín se parece, Garrovilla es diferente, también se parecen en esos pueblos, y Pirraro está un poco como aislado, creo. Está bien. Y, aunque ya vamos a hablar también un poco, ¿notas diferencia entre la manera de hablar de los mayores y de los jóvenes? Sí. Sí. Y, en ese sentido, ¿cómo ves el futuro, no del castellano, sino del habla local, de la manera de hablar de los temas? Se podría decir que mejora con lo que se supone que, como he dicho, que se escribe, ¿no? Según se escribe, no se le habla, pero poco a poco creo que va a hablar un poco mejor, aunque el atento no lo va a mitad, ¿eh? No creo. Está bien. Y también hablamos al principio un poco de la cuestión de aprender portugués. ¿Qué opinas sobre eso? A mí, por lo menos, me gustaría saber portugués, porque está muy cerca y está con gente a la que no entiende. Igual por eso también ahora no hay tanta relación. O sea, realmente llega un señor portugués o un chaval portugués hablando y no lo entiendes. Bueno, sí que lo entiendo. La mayoría de las cosas que diga seguro que lo entiende y se habla despacio también. Y hacen eso, es decir, cuando vienen hablan portugués o se adaptan y hablan... Ellos se adaptan más que nosotros. Si vienen a la tienda, por ejemplo, ¿no? Y cómo hablan... En la tienda hablan quizás más portugués que si tú vas allí y reconocen que eres español, entonces te intentan hablar español. En la tienda, como están, estamos acostumbrados a escuchar ellos, pues quizás no se acuerdan ya en... Y eso nos tramea. Porque si vienen y no hablan español, aprendemos. Sin embargo, digamos que hay un comportamiento diferente. Vienen a la tienda, me imagino que habrá confianza, ¿no? Es gente que viene asiduamente y hablan con libertad, hablan portugués. Sí. Tu madre está acostumbrada y los entiende perfectamente. Sin embargo, si vais vosotros hasta allí... Nosotros hablamos portugués, no hablamos. Es verdad que ellos sí que intentan hablar español. Y son los que se esfuerzan para que no entendan. Por cortesía, digamos. Tienen esa diferencia para nosotros. Y que desde aquí no existe. Bueno, ahora los niños supongo que ahora dan portugués. Y más fácil. Ahora, hasta... ¿Es obligatorio? ¿Es optativo? ¿Cómo es lo del portugués? ¿En qué curso se da? ¿Tú sabes cómo? Sé que lo dan, no sé si es en secretaria, me parece. Y sí que lo tienen como... ¿Es obligatorio? Me parece que sí. ¿Un año o dos? No, no, tiene dos años. ¿Varios años? Sí, hasta que llegan a bachillerato, al instituto. El instituto empieza en el sexto o el séptimo. Y ahí ya parece que... A partir del sexto, el primero de la ESO. Ya tienen que... Vamos, ahí pueden escoger. Porque ya le entra un bastante... ¿Pero hay portugués en el instituto? No, en la colección. No, pero yo sé que en el instituto hay como tativa francés o otra asignatura. No sé si hay portugués. Pues portugués entonces también. Que hoy tenía el examen, así que... Bueno, bueno, no te sé decir exactamente la verdad. Pero no sé qué se le está dando ya más importancia, por ejemplo, que hace unos años, cuando yo no me voy a vivir aquí. Es que nada de nada, o sea, los cursos que quería hablar de portugués los tenías que hacer fuera de lo que es la enseñanza, algo obligatorio. Y sin embargo, ahora, pues ya por lo menos, ya empiezan desde pequeños. Una niña con 14 años que habla portugués, que no vea algo que me dice. ¿Cuánto tiempo? Sí. En Alcántara. Bueno, aquí hay un matrimonio que son ellas españolas y de portugués. Las niñas hablan, las dos portugueses también. ¿Y es común que haya ese tipo de matrimonios así transfronterizos? Aquí en el pueblo solo conozco a él y no son de aquí. Él es de segura y ella te mata de Alcántara. Y hay otro caso que os comenté que viene en la grabación de una chica que vivía aquí, pero es de Alcántara. No, no, como comentó por lo mañana. Y si quisieras aprender portugués, ¿qué medios tienes? ¿Qué disponibilidad hay para...? Para la escuela de idioma. En Alcántara. Habría que ver Alcántara. Aquí no hay... Aquí no. Y en Alcántara hay escuelas de idiomas oficiales. Hay una de las escritas, sí, a las colegias. Hace tres años que empezó. Muy bien. Es así un poco de referencia en toda esta zona. El Ciclavín es más importante. En la zona de Zarza sí que van a Ciclavín, al instituto y así, aquí en Piedrasalba como en Alcántara. Y ya ha tenido muchos alumnos en el portugués. En la escuela de idiomas, en la que se la habla escrita de la escuela de idiomas, en el año pasado, éramos dos clases, dos turmas, y este año somos unos 20. Y primero, intermedio. Y ya sea, me parece que son cinco. En el principio estaba, aunque si lo daban o no lo daban, al final sí, vamos, este año hemos juntado los dos cursos que teníamos, los dos horarios que teníamos el año pasado, nos hemos juntado todos. Y estamos, me parece que somos 22 libras. Y el profesor es portugués, ¿no? La profesora ahora es española. Fala muy bien portugués, pero en el año pasado tuvimos una profesora portugués, falaba muy bien, y español también. Vuela, pero unos pájaros. El murciélago. Muy bien. Es ahí, seguro que han dicho palabra. Pues, la más curiosa, la de aquí era de Ceclavín. Cachopín. 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 Efectivamente. Ahí está en Garrovilla. No, no. De esta parte hemos estado solo en Zaraza y aquí. Madre mía. Bueno, aquellos que no tienen que ver mucho con el portugués, pero que tienen un habla que cuando hablan entre ellos no se les puede entender. En Garrovillas. Garrovillas de Alcometa. Está más al norte o más al sur. Está por la carretera de Mata de Alcántara, Alcántara, Mata de Alcántara, por ahí. Pero está más o menos lejos de la frontera. Está lejos de la frontera, sí. Está lejos de la frontera. Pero sí, porque si buscáis palabras raras, ahí. Sí, bueno, no es que busquemos específicamente palabras raras, pero nos queda un poco dentro de la frontera.